en este video vamos a ver una aplicacion que instalandola en otro movil puedes de forma remota ocultar aplicaciones hacer copias de seguridad de las aplicaciones que tengas instaladas y bueno muchas mas cosas que ahora veremos creo que es el tercer video que hago sobre esta curiosa aplicacion que tiene muchísimas funciones que ya vimos anteriormente para conseguir permisos root y como tener un recovery personalizado en cierto modo es como si conviertes el telefono en un pc y puedes enviar algunos comandos de ms2 de un telefono a otro la aplicacion se llama boohiger y tiene algunas funciones que son de pago pero la gran mayoria estan en la version gratuita en este video voy a dejar el tema recovery o root y vamos a ver otro tipo de cosas que se pueden hacer conectando por adb un telefono con el otro adb es un tipo de conexion que se usa en android normalmente para enviar comandos de un pc a un telefono la conexion la voy a hacer sin cables conectare un telefono a otro a través de la red wifi pero la primera vez tendremos que conectar los moviles por cable a través de un adaptador otg como haya comentado otras veces para saber si tu telefono es compatible con conexion otg puedes descargar alguna aplicacion como esta que te chequea el movil y te dice si es compatible y en caso que sea compatible conectas un adaptador otg al telefono el que tiene instalada la aplicacion boohiger y necesitaremos tambien un cable de carga la aplicacion tiene algo de publicidad ya os advierto sobre eso pero bueno para hacer la primera conexion tenemos que ir a las opciones de desarrollo que se activan en los ajustes pulsando siete veces sobre el numero de compilacion o version de miui si tienes un xiaomi vamos a las opciones de desarrollo y nos aseguramos que esta la depuracion usb activa y tambien la opcion instalar via usb como vamos a hacer una conexion sin cables tendremos que activar tambien la depuracion por wifi o depuracion inalambrica aceptamos esta ventana y marcamos la casilla de depuracion inalambrica entramos en las opciones de depuracion inalambrica y vemos la ip local del movil de la red wifi y un puerto de cinco digitos este paso de depuracion inalambrica no es necesario hacerlo en el telefono con boohiger instalado bueno dicho esto conectamos el cable y aceptamos la ventana que aparece aqui y tambien la que aparece en el telefono con boohiger bien ya estarian los dos telefonos conectados por cable pero falta un paso mas que es quitarle el cable asi que pulsamos en esta opcion para conectar a traves de wifi y al hacer esto en el telefono de la izquierda me aparece un usuario que esta autentificado con permisos para acceder al movil que es el telefono de la derecha si dejamos de usar la aplicacion y queremos volver a conectar sin cables para que reconecte ambos dispositivos tendremos que volver a habilitar la depuracion inalambrica pulsamos en el simbolo del enchufe y vamos a poner lo que aparece en el otro telefono la ip local y el puerto que cuidado es aleatorio cambia de una vez a otra asi que lo ponemos aqui hay una opcion de conexion por codigo qr pero a mi no me ha llegado a funcionar en cambio poniendo la ip y el puerto si que va perfecto y si no conecta vamos a los ajustes y pulsamos en restart adbserver y probamos de nuevo para conectar que en principio deberia de conectar y bueno que podemos hacer con esta aplicacion pues muchas cosas lo primero para comprobar que esta conectado pulsamos en list device y te lo dice que el mi 11 aparece conectado yo voy a mostrar las opciones que creo son mas interesantes podemos de forma remota reiniciar el telefono desde el boton reboot apagarlo reiniciar en modo bootloader o lo que viene a ser fast boot y si conoces comandos adb desde este boton accedemos a una consola de comandos para introducir de forma manual los comandos adb como si estuvieras en un pc y aqui en esta pestaña te dice informacion sobre el telefono el tipo de cpu version de android etc hay una opcion muy interesante que es la de poder capturar un video de la pantalla pero funciona solo con la version de pago es la unica opcion de las que he probado que funciona solo en la version de pago si que podremos hacer capturas de pantalla en fotos y estas opciones estan bien si se rompe la pantalla y no ves nada pues puedes utilizar el otro telefono para tocar alguna configuracion en el telefono con la pantalla rota tambien podremos iniciar aplicaciones de forma remota puedes abrir cualquier aplicacion con el nombre del paquete que tiene instalada por ejemplo playstore se llama vending bueno com.android.vending y podemos ademas de abrirla quitar el icono de la aplicacion no la borra solo la deshabilita y tambien puedes descargar el apk a una carpeta que tu elijas en este caso me descarga los servicios necesarios para que funcione la tienda playstore y puede venir bien para tener copias de seguridad de las aplicaciones en otro telefono tambien tiene la opcion de eliminar aplicaciones pero con las aplicaciones de sistema no vale tendriamos que tener permisos root en la opcion files puedes acceder al almacenamiento del telefono tanto para recibir archivos como para enviar archivos o crear carpetas y algo que esta dando algunos problemas a algunos usuarios de android y que pueden solucionar con esta aplicacion es el acceso total a la carpeta android data que puedes acceder de forma remota y copiar pegar crear carpetas o lo que quieras bueno que os parece esta aplicacion quizas sea una aplicacion mas adecuada para los que les gusta investigar las opciones que nos ofrece android para controlar de forma remota otro dispositivo bueno pues yo me despido hasta el proximo video